En Laika hemos recibido una misión especial, ayudar a muchos peluditos de Barranquilla y repartirles mucho amor. Junto con tu ayuda, Laika Member, logramos donar 765 kilos de comida y darle una patita amiga a la fundación Tu Voz es la Mía. Muchas gracias a Laika, mi nombre es Marielena Montes, hago parte de la fundación Tu Voz es la Mía. Tenemos tres rutas de alimentación. Gracias a ellos, muchos animalitos comerán toda esta semana. Hoy, Paco, Teo, Bruno y muchos peluditos te dicen gracias.